Fui la última, fui la última Pero ¿saben qué es lo más chido de todo? Que Gina se haya quedado fuerte Ay, sí, pero ya ves, su buena suerte la ayudó ¿Su buena suerte? A mí nunca me quedó claro, ¿eh? Lo del accidente de Romy No, Fernanda, Gina no es capaz de algo así Ay, por favor Ay, yo sí la creo capaz Pues yo, ¿quién sabe? Miren, ¿saben qué? La Gina es capaz de eso y de más Sí A ver, ¿no se acuerdan de todas las que me ha hecho? Si te vas a decir una cosa, Diego Si te vas con ella, tú y yo terminamos Bueno, Fer, Fer Mira, ¿sabes qué? De verdad no creo que esta vieja te esté manipulando todo el tiempo ¡Decide! O esta O yo Fer, hablamos luego, ¿sí? O mañana Ok, ya lo hice ¡Ya, váyanse! Y como esas, les puedo platicar muchísimas más China es nefasta Es nefasta ¡Gracias! ¡Gracias!